En las instalaciones del Hotel Ambato, para conocer la visita del presidente del sector hotelero, cuéntenos su nombre, su cargo y cuál es el motivo de esa visita acá a la ciudad de Ambato. Claro que sí, mi nombre es Andreo Bios, soy presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, prácticamente estamos recorriendo el país, verificando qué es lo que pasa con la hotelería a nivel nacional, que hoy por hoy está quebrada, prácticamente cerrada, las tasas de ocupaciones en Quinto, Guayaquil, están borreando el 3%, a nivel nacional prácticamente estamos al 0%. Una situación dramática, así que hemos venido esta vez a la ciudad de Ambato, a conocer el caso también del Hotel Ambato, que finalmente está en una situación muy compleja, porque si no se da una solución con el Ministerio de Turismo, estaría pronto a cerrar sus puertas de manera efectiva en la ciudad de Ambato. Así que también hemos venido con mucha preocupación, porque hemos conocido que había el interés o las ganas tal vez de pasar nuevamente a Semáforo Rojo en la ciudad de Ambato, lo cual esto sería nefasto para el turismo y sería nefasto para la hotelería de la ciudad de Ambato. Así que estamos aquí para estar en contacto con la prensa y conversar un poco de lo que está pasando sobre la realidad local y nacional. Gracias.